Saludos por ahí al Sabio Sin Estudio, saludos para la racita de Santa Mónica Puebla, por ahí hasta Guaquigan Aquí para la familia Flores también, saludazos Ándale pues, vamos con este bonito tema, ya mis dos vicios Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas que hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lomos de buen caballo Y las zancas de una dama Al lomo de buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Y aunque me sientan buen gallo Me pierden unas caderas A un poco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrara El puste de una montura Y que lo usara una dama Y así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de buen caballo Y las zancas de una dama Al lomo de buen caballo Agua a ver a mi ranchera Y aunque me sientan buen gallo Me pierden unas caderas A un guapo nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrara El puste de una montura Y que lo usara una dama Y así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de buen caballo Y las zancas de una dama